Guayaquil, ciudad de que fue el foco de la pandemia en América Latina, ahora es el referente de cómo enfrentarla. Las cifras de altos contagios y muertes se cayeron en picada. La alcaldesa de la ciudad ecuatoriana, Cintia Viteri, en entrevista con nuestra periodista Ruth del Salto, de NTN24, habló de una etapa post-COVID enfocada en la planificación urbana, reorganización para detectar casos y mitigar contagios. Aquí parte de los cuestionamientos hechos a la alcaldesa de Guayaquil. Saludos cordiales para NTN24, estoy en el despacho de la Municipalidad de Guayaquil. Me encuentro con la abogada Cintia Viteri, exdiputada, exasambleísta del Ecuador y también excandidata a Presidenta de la República. Ahora ocupa la alcaldía, es decir, es la persona local como autoridad, la más importante de la ciudad de Guayaquil. Gracias por recibir al Canal de las Américas, NTN24. Abogada Viteri, ustedes han tenido una transición dolorosa, se vivía una escena dantesca aquí en la ciudad de Guayaquil, a nivel de América Latina. ¿Cómo lograron bajar esa cifra? Empecemos por ahí, 700 muertos diarios a cero muertes. Un 6 de abril habían 700 personas fallecidas por COVID-19. Tendríamos que empezar por determinar qué hace cada quien en el Ecuador. El gobierno se encarga de todo el sistema de salud público. Los municipios de otros temas como alcantarillado, agua potable, obras públicas, transporte, mercados, etc. Lo que significa que no tenemos presupuesto para salud. Y el dolor fue más allá de lo que tú te puedas imaginar, porque lo sentíamos nosotros aquí. Lo sentíamos en un silencio que solo era roto por el sonido de ambulancias o llantos de la gente. No oías nada más en Guayaquil. Veías caer a las personas en todo lado, en casas, y lo más doloroso, que esas personas que amaban a su ser querido lo botaban a la calle, a la acera, por temor a contagiarse, porque no lo iban a retirar. Todo eso fue cierto. Y llegamos a tener, no la cifra oficial que conoce el mundo, llegamos a tener 10 mil muertos en esta ciudad por encima del promedio habitual. ¿Cuál es el promedio habitual en Guayaquil? 38 muertos por día. ¿Qué pasó la fecha que tú dijiste? 6 de abril. 700 muertos por encima de los 38 muertos. Lo que hicimos nosotros es olvidarnos de quién tenía la responsabilidad de atender en materia de salud pública a Guayaquil. Y desde el principio, desde el día que dijeron en marzo, que entrábamos en cuarentena en este mismo despacho un día antes, yo le dije a todos mis compañeros, a todos los directores que estábamos solos y que nos iban a dejar solos, como en efecto sucedió. Nadie entra y nadie sale de la ciudad. Tal como lo dije el 25 de julio, fue una sentencia mortal. Nos encerraron. De aquí nadie podía moverse. Si así necesitaras un hospital para salvar tu vida, nadie podía moverse de la ciudad de Guayaquil. Pero usted lo dice como si eso fuera injusto. ¿Lo consideró injusto? Doloroso. Más que injusto. Muy doloroso. Pero sin embargo, Wuhan en China, que fue la ciudad epicentro de la pandemia, también fueron selladas sus salidas y sus entradas. Que muy probablemente hubiera hecho cualquier gobierno. Si la ciudad de Guayaquil era la ciudad que tenía el epicentro del COVID, fuimos encerrados. Sí, fuimos encerrados, pero la diferencia es que mientras el gobierno invirtió, y esto es solamente para ponerte el título de lo que voy a desarrollar, 215 millones en la pandemia, en 221 cantones, que significa menos de un millón por cantón, esta ciudad cortó todas las obras que iba a hacer este año y dedicó todo su esfuerzo a la pandemia, poniendo solo en una ciudad 35 millones de dólares. Levantamos dos hospitales en 30 días, 51 puestos de salud en esos mismos 30 días. No había oxígeno por tanque, porque por eso moría la gente. Entonces compramos una planta generadora de oxígeno para el hospital Bicentenario, y a todos nuestros hospitales del día y al centro de convenciones les pusimos oxígeno por tubería, 300 camas con oxígeno por tubería, mil médicos contratados por nosotros. ¿Qué pasó, alcaldesa, marzo y abril? En cuanto a la competencia suya, ¿por qué se dio lo que se dio? Es que sigo sin la competencia, Ruth. Lo único que nos dijo el gobierno hasta el día de hoy es que decidamos nosotros si pasamos de semáforo al rojo, al amarillo o al verde, y que era nuestra responsabilidad la decisión que tomáramos. Usted tuvo COVID-19, su esposo estuvo en una situación delicada de salud. ¿Cómo vivió usted? Cuando mi marido meneció con fiebre, y escalofríos al lado mío, sencillamente creía que era una gripe cualquiera. Y ese mismo día yo llamé al Ministerio de Salud, yo no tenía nada, no sentía nada, yo estaba bien. El Ministerio de Salud llegó con todos sus trajes extraños a la casa, parecía de película, de horror. Le hicieron la prueba a él, la PCR, y yo les dije que yo no tenía nada. Me dijeron que igual tenían que hacérmela porque yo duermo con él. Me hicieron la prueba y ambos salimos positivos. Yo realmente casi nunca tuve síntomas, que no pasaran de un mareo a una simple tos. Él perdió 20 libras, su respiración se complicó, saturó 82 de oxígeno en la sangre, la ambulancia se lo llevó, yo me embarqué en la ambulancia hasta dejarlo en el hospital porque no me dejaban entrar, porque yo también estaba contagiada. Pasó una semana dentro del hospital y bendito sea Dios, regreso vivo a la casa, que era lo único que importaba. ¿Alguna vez pasó por su cabeza alguna situación que quizás no era así de favor? Sí, todos los días cuando me levantaba. Tenía miedo el mirar al lado y saber que había dejado de respirar por la noche. Hablemos de quienes perdieron la batalla. ¿Qué pasó, alcaldesa? Con ese adiós injusto que se puede decir ahora. Esas personas que no pudieron despedirse de sus seres queridos, que iban a los hospitales y les entregaban otras cenizas. Les decían que habían famellecido y al día siguiente aparecían con vida. O estas personas que sacaban a los cadáveres de sus viviendas. Cuando llegábamos a los barrios, sacaban banderas para que sepan dónde había un enfermo. Y cuando les preguntábamos cuánto tiempo, y tiene así más de una semana, ¿por qué no lo lleva al hospital? Porque tengo miedo. Yo no quiero llevarlos al hospital del gobierno porque si mueren no me lo van a entregar. Entonces nosotros teníamos que embarcar al enfermo en nuestras ambulancias del cuerpo de bomberos y llevarlos a nuestro hospital, donde además tuvimos que contratar personas que sepan entubar para poder ahorrar los minutos que hacen la diferencia entre la vida y la muerte, para poderlos llevar a una sala UCI, donde por cierto camas no existían. Lo que se vivió en relación a las personas que murieron fue también parte de una película de horror. Esto se encarga aquí en criminalística, es decir, también gobierno central. Si usted hubiese estado de presidenta del Ecuador, ¿qué hubiese hecho distinto? En la lógica simple, Ruth, lo mismo que hice aquí. Si las personas morían porque se agravaban, busquemos a las personas antes que se agraven. ¿A dónde? A las casas. ¿Con qué recursos? Con todo lo que no sea para salvar vidas. Pudimos cuidar el dinero y pudimos dejar de lado cualquier otra cosa que no sea vivir y comer. ¿Guayaquil puede ser un ejemplo para otras ciudades de América Latina? Como un muro de contención, tal vez. Yo no sé si ejemplo. No sabemos lo que va a pasar mañana, Ruth. ¿Cómo se puede caminar algo segura cuando se ha vivido lo que se ha vivido, pero también no es menos cierto una economía impredecible y golpeada, no solo en Guayaquil, en el mundo entero? ¿Cómo se mide eso? Se mide con las plazas de empleo que estamos perdiendo y se mide con la mesa económica que acabamos de conformar. Ellos en una semana tienen una misión, porque no es tarea, una misión. Traerle al municipio de Guayaquil desde la Cámara de Industria, comercio, construcción, qué medidas podemos adoptar como ciudad para levantar el empleo. Y ya las empezamos a adoptar. Todo esto te hace ver que tú no solamente luchas contra un enemigo invisible, a veces luchas con un enemigo más asqueroso, que es la política. Y ese enemigo puede cobrar muertes en cualquier ciudad. Gracias por recibirnos al canal de las Américas en ETN 24. Ha sido la abogada Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. Hablan un poco de la gestión de los meses más duros de esa escena dantesca que se vivía en la ciudad en esta parte del continente americano. Volvemos con más.